Hola niños, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar en la página 30 de nuestro libro. Los planos urbanos, además de ser representaciones de ciudades, tienen un valor histórico porque se registran en las diferentes épocas de una ciudad, de modo que son una herramienta útil para saber cómo se ha transformado ese lugar a lo largo del tiempo. Podemos observar a la derecha, niños, el plano de la Ciudad de México en el 2010 y del lado izquierdo el plano de la Ciudad de México en 1858. Pues bien, niños, en el mapa de la izquierda, que es de 1858, podemos observar esta zona que nos indica la parte del asentamiento humano. También podemos observar en esta parte que dice plano general de la Ciudad de México y viene el año de 1858. Y también logramos observar una leyenda, ¿verdad? Mientras que en el plano de la derecha, niños, nosotros tenemos algo muy diferente, pues en este se nos muestran los nombres, ¿verdad? De los lugares, así como de las calles o las avenidas. Por ejemplo, niños, nosotros podemos observar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que se ubica en este espacio. También podemos observar la Ciudad Deportiva Magdalena Mixtuca, ¿verdad? Que es la de color verde. También, niños, tenemos lo que es las Bellas Artes, ¿verdad? Este lugar tan concurrido. Pero también tenemos los que son las avenidas, como este es un ejemplo de la Avenida del Trabajo Albañiles. También tenemos, niños, algunas otras avenidas. Tenemos el nombre también de las colonias, ¿verdad? Y este nos da más información, niños, que el mapa anterior. Eso sí, niños, ¿cómo podemos observar? Que los planos nos dan diferente información. En este, que es el primero, niños, no nos dan nombres de avenidas, tampoco nos da el nombre de los lugares. Solamente podemos decir que lo que se observa más de café en la zona urbana. Muy bien, niños, en este otro mapa que tenemos aquí, en la parte de la izquierda, tenemos el plano de Roma del siglo XVI. Y de la derecha tenemos el plano de Roma en el año 2010. Y de la misma manera, niños, en el primero podemos observar el nombre, ¿verdad? Pero también, niños, hay un espacio que nos muestra más información, ¿verdad? Que no la podemos leer. También, niños, aquí podemos observar esta parte que es la zona urbana. Pero esta parte que está aquí, niños, esta línea curviada es lo que es el río. Y esta parte que es de color verde, niños, al igual que esta que tenemos de este lado, pues nos indican las áreas verdes de aquellos tiempos. Mientras que ya en este nuevo material, ¿verdad? Que nosotros podemos observar, que es el plano ya del 2010, de la misma manera podemos observar la zona urbana. Pero también, niños, de color celeste, tenemos esta parte que es un río, ¿verdad? Que atraviesa la ciudad. También podemos observar, niños, el nombre de algunos lugares y la zona verde. La zona verde, niños, en este plano ha cambiado considerablemente ya que creció la zona urbana. Y ese es el contraste, niños, con estos planos. Ahora bien, continuamos con nuestra clase. Continuando, niños, con nuestra actividad. Luis, un niño que vive en Malinalco, encontró este documento de la ciudad. ¿Y cuál es el documento? Bueno, nos vamos a ir al anexo 188. Y nos pregunta después, ¿es o no un plano? Bien, niños, en pantalla tenemos el plano de Malinalco. Recuerden que esto es en el Estado de México. Y nosotros, en este espacio, podemos observar la simbología, que las cuales se nos muestran son las siguientes, ¿verdad? Tenemos a la iglesia, los monumentos históricos, los museos, los sitios arqueológicos. La zona urbana está de color cafecita. La zona verde, con color verde. La vialidad está de blanco. Y con un pequeño círculo rojo, lo que son los barrios. También, niños, podemos apreciar lo que es la rosa de los vientos. Pues bien, vamos a realizar la siguiente actividad que se nos indica. Y dice así, El primo de Luis está de visita y quiere conocer la ciudad. Ayuda a Luis a organizar un recorrido por los lugares más interesantes de Malinalco. Considera que Luis calculó un recorrido no mayor a un kilómetro y medio, porque su primo necesita muletas para caminar. Luis vive en el barrio de Santa María, así que decidió comenzar por visitar la Capilla Santa María, que se localiza en la calle Juárez. A partir de ese punto, comenzó a elegir lugares a visitar. Pues bien, niños, dice que Luis vive en el barrio de Santa María, ¿verdad? Entonces, acá lo tenemos nosotros localizado ya con el color rosado, niños. Que sería este que estamos señalando. El recorrido es que sale de este punto, niños, y llega a Santa María, que es la capilla, ¿verdad? Ahora bien, después de esa capilla, él continúa su siguiente recorrido, niños, y él llega al ex convento del Divino Salvador, o ex convento del siglo XVI. Y la distancia recorrida es de 380 metros. Así es, y las indicaciones que se dieron es que tiene que llegar caminando por la calle Juárez rumbo al norte hasta llegar a la calle Galeana e identificar el ex convento. Y acá vemos que cruza la calle Galeana, ¿verdad? Ahora bien, niños, después de ese ex convento, él continúa la siguiente ruta, y que es las pinturas murales del Palacio Municipal, y dice que está a una distancia de 130 metros. Así es, y lo tenemos de color morado. Las indicaciones para llegar es que él continuó caminando, ¿sí? Del ex convento hacia el norte, hasta llegar a la calle Hidalgo, niños. Y esta calle la pasó, hasta llegar a lo que es la presidencia municipal. Así es, después, niños, continuamos otro recorrido, y este fue de 120 metros, y lo tenemos con color celeste. Las indicaciones fueron que tenía él que regresar a la calle Hidalgo, que es esta, niños. Para continuar en dirección oeste, y encontrar la Casa de la Cultura, que es esta, ¿verdad? Ahora bien, niños, después, él siguió un último recorrido, niños, que está con color rojo. Y es la Zona Arqueológica y Museo Universitario, que se encuentra en este espacio. Pues bien, niños, él hizo un recorrido de 250 metros. Él tuvo que salir a la calle Hidalgo, hacia el oeste, hasta topar con la pared, que es esta parte que tenemos nosotros aquí, niños. Continuar al sur, cruzar la calle Guerrero, y continuar hasta Amahá. Así es, niños, que sería esta que tenemos nosotros en este espacio. Seguir al oeste, hasta llegar a la zona arqueológica y al museo, niños. Y recuerden ustedes que el museo está con la letra M, ¿verdad? Y la zona arqueológica, niños, tiene el dibujo de color rojo, que está en Malinalco. Muy bien, niños, y así quedaría nuestra actividad concluida. Para saber la distancia que recorrieron estos niños, es que deben de sumar entonces ustedes esta información que se les dio, para así obtener la distancia recorrida total, niños. Ahora bien, vamos a contestar las siguientes preguntas. Muy bien, niños, continuando con nuestra actividad, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la distancia total recorrida? Y la respuesta, niños, la distancia recorrida fue de 880 metros. Recuerden que ustedes deben de poner, niños, la suma. Ahora bien, si su primo decide solo ir de la capilla de Santa María a la plaza, ¿qué elementos del plano necesita para saber la distancia? Pues bien, niños, lo que él necesita es la escala, ya sea numérica o gráfica. Siguiente pregunta que dice, calcule la longitud del trayecto y anótela. Respuesta, niños, no podemos obtener la información porque no hay escala. Recuerden ustedes que en el mapa solo había la simbología y la rosa de los vientos. Continuando, niños, y dice así, comenta con tus compañeros qué elementos le faltaron al plano, intégralos. Compara tu opinión inicial acerca de que si es un plano o no. Consiguen un plano de la delegación o municipio y planeen uno o más recorridos por su colonia, barrio o localidad. Durante el recorrido, ubiquen los lugares que consideren interesantes y localicenlos en el plano. Tal y como ya lo hizo Luis con su primo, ¿verdad? Así nos piden. Ahora bien, niños, como ustedes pueden observar, aquí tenemos nosotros la escala. La escala numérica, niños, recuerden ustedes que obviamente lleva números. Mientras que la escala, niños, que es gráfica, solamente lleva la imagen, ¿verdad? Pues bien, niños, ustedes pueden encontrar cualquiera de estas dos escalas en los mapas. Y por último, niños, nos dice la siguiente pregunta, ¿qué otra información se puede obtener de un plano, además de la localización de diferentes lugares de interés? Pues bien, niños, también se pueden obtener los trayectos a seguir para llegar a diferentes lugares. Así como lo hizo Luis con su primo y también se pueden obtener distancias de recorrido siempre y cuando contemos nosotros con una escala. Con esto, niños, damos por terminada la actividad del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.